El cielo se está logrando, parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando Salí para la ciudad, confiado con mis paraguas Y ahora que llueve ya, ay se me olvidó el agua ¿Quién quiere bailar conmigo? A ver, ahí los veo, a ver, ¿quién quiere bailar conmigo? ¿Quién se anima? ¿Aquí me van a dejar solita? No ¿Y por qué vienes con paraguas? Porque parece que va a llover, parece que va a llover, pero no hay guión O sea, a mí me habían contado que iban a llover Es mala suerte extender un paraguas adentro de un barco Así que no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas A mí me dieron indicación Es verdad o mico? No, ni me voy a acercar a vos Y no mirale caer las a la Ale Bueno, pero él, ¿sabe qué? Ya no le va a caer el pisto del cielo Pero a ustedes le van a llover los pescados Pero rico A ustedes le van a llover los pescados Son todos Suparamos los niños, dejemos de invadir No llueve, Raquel, quedamos contigo Circula Hola mi gente linda, muy buenos días Gracias por iniciar este martes junto a nosotros Y ver cómo están las condiciones del tiempo Para que planee todas sus actividades durante el día Les voy a contar, bueno, por aquí tenemos el mapa Y les voy a contar que este martes el cielo se presenta despejado A poco nublado durante el día y a finales de la tarde e inicios de la noche También podremos observar nubosidades acentuadas Pero más que todo en el área montañosa de Honduras Y también algunas lluvias aisladas En este sector el viento por la mañana y por la noche Estará de noreste a este con velocidades entre 6 a 18 kilómetros por hora Así que va a estar fresquecito, un poquitito les va a llegar ahí el viento Y por la tarde con velocidades va a estar entre 10 a 22 kilómetros por hora El ambiente estará cálido durante el día y fresco Únicamente en horas de la madrugada Como ustedes pueden sentir Yo la verdad es que abro la ventana Y dejo un poquitito que entre el fresco Porque la verdad es que está intenso el calor estos días La salida del sol fue a las 6 y 20 de la mañana Y la puesta será a las 6 pm Las temperaturas por aquí las tenemos De Santana la máxima está a 31 grados Y la mínima está a 18 grados Está un poquitito más fresco que San Salvador Porque presenta temperaturas máximas de 30 grados Y mínimas de 19 grados Y nos vamos para San Miguel Que pobre la gente de San Miguel Hoy sí les tocó caliente Estamos con un máximo de 38 grados Y un mínimo de 21 grados centígrados Así que a tomar muchísima agua Obviamente como siempre por favor Nos vamos a ir aquí a las temperaturas Del día de mañana Para que ustedes puedan llegar y tomar nota Y ver a ver que se puedan vestir con ropa fresca Un máximo de 33 grados centígrados Y un mínimo de 18 grados centígrados En Santa Ana En San Salvador Vamos a tener un 31 grados centígrados Y un 16 grados centígrados Como mínimo Y en el área de San Miguel Continuamos con temperaturas altas Con 18 grados centígrados Y 21 grados centígrados Como mínimo Así que por ahí está Todos los datos de las temperaturas Para que usted vea Cómo va a estar el clima Cómo van a estar los vientos Si va a estar fresquito o no Por favor Sigan las indicaciones Tome mucha agua Si se va a exponer al sol Póngase bloqueador Y continuamos Continuamos Pero ahorita con una pausa Y en un momento regresamos con ustedes Porque tenemos todavía programazo Señores